¿Qué es la CIP? La CIP exhortó al gobierno, la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa dio a conocer en Naruba tres resoluciones sobre la Argentina. Le solicita al gobierno nacional que cesen las actitudes de hostilidad y violencia contra la prensa, que respete las resoluciones judiciales que suspende la ley de medios y que ponga fin al plan sistemático de hostigamiento contra papel prensa. ¿Qué es la CIP? La Sociedad Interamericana de Prensa, que en realidad es una cámara empresarial, y sin embargo pasa algo paradójico, porque se autoadjudica en un lugar como si fuera algo parecido a Naciones Unidas o la OEA, y parecen como los guardianes de la libertad de expresión. Los CIP son los propietarios de los grandes pulpos, de los grandes grupos empresarios que controlan la prensa escrita en las Américas. Ellos en realidad, más que defender la libertad de prensa, defienden la libertad de sus empresas y la libertad de presión. La CIP exhortó al gobierno que ponga fin al plan sistemático de hostigamiento contra papel prensa. Más que defender la libertad de prensa, defienden la libertad de sus empresas y la libertad de presión. ¿De qué libertad de prensa vamos a hablar de la CIP? ¿Por qué no le preguntan a los que estuvieron en la CIP por qué no hablan de Honduras? ¿Por qué no le preguntan a los de la CIP por qué involucran o tienen adentro de la CIP aquellos que participaron de los golpes de Estado? La CIP, que no es otra cosa que una cámara empresarial, no nos confundamos. La CIP no es ni la OEA, ni las Naciones Unidas. Es una cámara de expresión donde en sus senos cobijan algunos hombres que han sido golpistas, que han estado derrocando gobiernos o que por lo menos han ganado, como el caso de Honduras, que nadie ha dicho nada. ¿Cómo son los diarios o algunos de los diarios que componen la sociedad interamericana de prensa? Uno de ellos es el diario La Prensa de Honduras, que justamente lo que hizo durante la represión que hubo en estos momentos fue borrar la sangre de uno de los manifestantes que había sido reprimido. El Nacional de Caracas llamó batalla final al día que se hizo el golpe contra Chávez. Y hay un dato que si no fuera grave sería risueño. El diario Bild de Alemania lo que dijo es que durante el Chile de Pinochet algunas de las personas que desaparecían lo hacían porque eran desaparecidas por ovnis. Es decir, de esa manera algunos diarios cubrieron las situaciones de golpe que hubo en la República Argentina.